Para FENASCOL es muy importante que la lengua de señas colombiana sea preservada y divulgada. Es por esto que busca que más espacios sean accesibles y trabaja de manera permanente en la enseñanza de esta lengua, permitiéndose una comunicación efectiva entre personas sordas y oyentes. Conoce las dos modalidades que FENASCOL te ofrece en los cursos de lengua de señas colombiana para que aprendas desde tu casa. Modalidad CLASES EN VIVO, MODALIDAD VIRTUAL Modalidad EN VIVO, 40 horas de clases en vivo, con instructor y compañeros. Incluye material didáctico, libro de lengua de señas colombiana, cuadernillos y videos de apoyo. HORARIO DE CLASES LUNES, MIERCOLES y VIERNES de 6 de la tarde a 9 de la noche, o sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía, según programación. MODALIDAD VIRTUAL Modalidad virtual 50 horas de trabajo autónomo en plataforma guiado por videos y material didáctico digital. 5 clases en vivo, 2 horas por encuentro, en un horario fijo con el instructor y compañeros. AUTONOMÍA AUTONOMÍA PARA TRABAJO INDIVIDUAL EN PLATAFORMA, SEGÚN DISPONIBILIDAD HORARIA DEL ESTUDIANTE MUCHAS GRACIAS, FENASCOL. MUCHAS GRACIAS, FENASCOL. LUNES, MIERCOL.ORG.CO O AL NÚMERO DE CONTACTO 315-305-6924. HORARIO DE ATENCIÓN LUNES A VIERNES DE 8 DE LA MAÑANA A 5 Y 30 DE LA TARDE.